Estamos ante una cruzada contra la pluralidad democrática. Lo que ha ocurrido en Atarrabia es un ejemplo más de ese autoritarismo, de esa imposición contra todo lo que tenga que ver con el euskera, con la cultura vasca o con lo vasco. Es un ejemplo más auspiciado, en este caso en Atarrabia, por Navarra Suma, refrendado en una sentencia del Tribunal Administrativo de Navarra para eliminar el escudo de Euskal Herria del frontón de Villaba. Digo que es un ejemplo más porque estamos asistiendo en los últimos meses, en los últimos años, a otro tipo de ataques también en este contexto. Ante ello, queremos decir alto y claro, hoy desde Atarrabia, desde Villaba, que aunque pretendan meter debajo de la alfombra el euskera, la ecurriña, la palabra o el concepto de Euskal Herria, somos miles los que en Atarrabia, en el conjunto de Nafarroa, hacemos nuestros esos símbolos, hacemos nuestro el sentimiento nacional de ser vascos y vascas, y por tanto aquí estamos hoy y aquí vamos a seguir. En este momento hay dos debates importantes. El primero, el plan de convivencia que se está tramitando en el Parlamento de Nafarroa y nos preguntamos y les preguntamos a aquellos que están ejerciendo de inquisidores cómo se puede construir la convivencia ocultando, intentando ocultar, intentando reprimir y mediante la imposición intentando dejar de lado símbolos que miles de navarros y navarras consideramos nuestros. Cómo se puede construir la convivencia sin hacer una gestión democrática de los símbolos. Y esa es precisamente una de las propuestas que como EH Bildu hemos presentado también al plan de convivencia. El segundo debate importante que se está dando a lo largo de estos días y que se va a seguir dando a lo largo de los próximos meses es que hace 40 años que se aprobó la Lorafna, se aprobó un amejoramiento del fuero, que decidieron las élites, que fue impuesta a la ciudadanía de Navarra, que ni siquiera tuvo la oportunidad de votar y que en gran medida tenía un objetivo, que era alejar y separar a Nafarroa del resto de territorios vascos. Pues bien, hoy, 40 años después, es momento de abrir vías democráticas para que la ciudadanía navarra tenga la voz y la palabra, para que podamos decidir como sujeto político qué relación queremos con el Estado español y qué relación queremos también con el resto de territorios vascos. Y en este contexto, en este contexto y en vísperas de la BR1, hoy, desde Atarrabia, queremos decir alto y claro que aquí estamos, que aquí vamos a seguir estando, trabajando por nuestra lengua, trabajando por nuestra cultura, y trabajando por una Navarra democrática y por una república vasca de personas libres e iguales. Y eso es lo que vamos a decir alto y claro en la manifestación nacional que hemos convocado para el próximo 17 de abril en Iruña, que partirá a los 12 de los cines Golem con el lema Paquea, Buruja, Betza, Eta Democracia, Paz, Soberanía y Democracia y que esperamos que algunos se lleven un disgusto, por ejemplo, Ana Beltrán, que el otro día decía que en esa quimera que planteamos desde H. Bildu, Navarra, no es parte de ninguna nación vasca. Bien, pues Ana Beltrán y al resto de inquisidores que andan borrando escudos de Euskal Herria, que andan impidiendo que podamos ejercer nuestros derechos culturales y nuestros derechos lingüísticos, vamos a darles un disgusto, vamos a darles un mensaje contundente desde las calles de Iruña, el próximo Averriaguna.